Acá hay otra chica que toca un instrumento similar a un violín. Voy a averiguar cómo se llama. Toda la gente la está mirando. Poca, porque estamos todavía temprano, la gente está trabajando. Pero tiene mucho arte, muy elegante. Se llama Kate Shime. Tiene un equipo para amplificar el sonido. Y hay que tener muy, muy buen carácter para pararse acá en el medio de una calle. A ver si que la gente la puede ayudar con este hermoso arte que ella tiene. Es un chelo. No, sí, sí.